¿Y cuál es mi misión entonces? Pues que te estoy hablando. Tú quieres, en este gran congreso, de llegar, ¿no es cierto?, a la conciencia. Tienes que llegar a ti mismo para llegar a la conciencia. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo llegas a la conciencia? Tienes que llegar a esa vida que se desencarnó en esto. ¿Y cómo llegas a esta vida? ¿Creciendo, desarrollándote? Mentira. La vida es la vida. La vida no se desarrolla, es eterna e infinita. Tienes que ir abatiendo límites. Eso es lo que tienes que hacer. Un límite tras otro límite tras otro límite, hasta que vivas en libertad. Eso es. Morirse también es vivir en libertad. La vida no se acaba. Veamos, ¿de qué tenemos que liberarnos de una vez por todas? ¡Del lenguaje! ¡Del lenguaje liberémonos! No pasa nada si yo te hablo media hora, una hora, tres horas. Te hablo y te explico de las leyes y las leyes de esto y las leyes del masacá. Y esto y lo demás acá. No te sirve de nada. Tú eres tu maestro y yo te tengo que sacar los límites y quitarte la palabra, porque la palabra no es la cosa. La palabra es un mapa, una descripción, un ruido, un guía, pero no es la cosa. Aquí está la cosa. Ahí está la cosa. ¿Y qué es esa cosa? Es algo que está por debajo del lenguaje. Tú tienes que llegar a un momento donde tú no tienes definición. ¡A la mierda las definiciones! No te definas más. ¡Basta! No eres mujer. No eres hombre. ¡Ay! Celeste hombre, rosado mujer. Eso es el sexo. Pero la energía sexual no tiene sexo, es energía pura. No tiene diferencia. Ya hablaremos de eso, pues, que estamos en eso. Estamos en los límites. Bueno, voy a comenzar por el primer límite. Te inculcaron un nombre y un apellido. Y dos apellidos te los metieron en el alma. El nombre y los apellidos. No los elegiste tú. Te violaron. Te pusieron el nombre. Y en ese nombre hay un contenido inmenso. Primeramente, ¿eres hombre o eres mujer? Segundamente, ¿eres como un perro? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Jodorowsky! ¡No soy un perro! La vida no tiene nombre, porque tiene un solo nombre la vida. ¡Vida! Nada más. Y se lo hemos dado. Pero uno. Los dioses no tienen nombre. No hay varios dioses. Si hay un dios, no tiene nombre. El nombre es una palabra. Y el ser iluminado no puede tener nombre. Muy simple. Algunos ritos religiosos lo usan eso en una forma rara. Te cambian de nombre. Yo tenía un amigo, Eduardo Matei, que se hizo benedictino. Le lavaron los pies y le cambiaron de nombre. Se llamó Frater Maurus. Ya no era el nombre de niño que él tenía. Tenía un nombre imaginario que le correspondía. Este papa no se llama Francisco. No es Francisco de Asís. Se llama yo no sé cómo. Pero eso ya se olvidó. Cambió de nombre, se liberó del nombre. Del nombre de niño. No quiero hablar de eso, porque he hablado mucho de eso en los libros. De que si te ponen un nombre, te cambian la vida. Por ejemplo, si tu padre, muchacha, te pone el nombre de una exnovia que tuvo, serás novia de tu padre para toda tu vida. O si tú te ponen el nombre de un tío que se suicidó, pues tienes encima el fantasma de tu tío todo el tiempo. O si te ponen el nombre de un hermanito muerto, pues no te liberas porque no eres tú. Vienes a ocupar el sitio de alguien que todo el mundo añora y tú estás ahí llenando un sitio. O te ponen el nombre de un personaje célebre, haces la vida del personaje célebre, etc. Primer paso, libérate del nombre. Tenlo. Escribe en un papel, en una cajita, lo más preciosa que sea. Yo me llamo, tanto, lo guardas en la cajita y luego, ponte un nombre, tú, no el nombre que te han puesto. Cámbiate un nombre. Ponte otro. Por un momento. Hoy, mañana, una semana. Haz que todo el mundo te llame de otra manera. Ahí va a comenzar la liberación. Pero cuando comienza la liberación, comienza ahora a no definirte sexualmente. No es una mujer que anda, no es un hombre, no es un heterosexual, no es un gay, no es una lesbiana, no es esto, no es lo demás acá. No te definas por tus gustos sexuales. Vive tu energía sexual que es creativa. Paseate como un ser creativo, con una energía de vida creativa. creativa es estar transformando, porque nosotros no podemos crear, porque todo está creado. Entonces, yo salgo y con mi fuerza sexual voy transformando lo que yo quiera. Todo es transformable. Un foco de luz, la otra puedes transformar y hacer otro foco. La televisión la transformas y haces otra cosa. Un automóvil lo transformas y haces otra cosa. Una llave la transformas y haces otra cosa. Una uña la transformas y haces otra cosa. Un ser humano, como se llama ser humano, transformas y haces otra cosa. Todo es transformable cuando tú estás aplicando la creatividad. Paseate un día como una gran persona creadora. Ve todo lo que ves y transfórmalo. A ver, ¿qué puedo transformar? Pásame un libro. Ya, cualquier libro. Este libro. Es un libro de papel, etcétera. ¿Cómo lo transformo? Bueno, ahora lo voy a transformar que le voy a poner un ecrán de televisión, que le voy a poner un film y le voy a poner un botón para que me dé música y le voy a poner un soplador para que sople tempestades y vientos y ruidos y va a ser un libro, va a ser como un film. Va a ser otra cosa. No tiene por qué ser solo esto. Puede ser otra cosa. Puede ser que yo aprieto un dedo en una línea y se abre un idioma mágico, se abre un sonido, se abre un recitante. Cualquier cosa el creador puede transformarlo. Ahora, si tú vas viviendo con alguien, eres una pareja, siéntate delante de tu pareja y dile qué podemos transformar. ¿Estamos haciendo esto? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo transformamos nuestro acto sexual? Siempre el mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo transformamos lo que comemos? Siempre comemos lo mismo. ¿Cómo vamos a desarrollar una comida sana? ¿Cómo podemos cambiar? Esa es la liberación. En el momento que tú te liberas de la definición sexual que es la base, ya empiezas a ser tú misma, tú mismo. Otra liberación. Siento decírtelo. No somos países. Somos un planeta tierra. Somos terráqueos. Entonces, desde chiquitos, nos enseñan el orgullo patrio. La patria. Una sucesión de guerras, de criminales, de ladrones. La patria. De presidentes. De curas. De mierdas. La patria. Pero la patria es una frontera artificial creada por una tradición. Pero eso que cuesta dejarla, por Dios, cómo cuesta, por Dios, dejar la nacionalidad, cómo cuesta. Porque nos agarra por el estómago, porque la mamá, la abuela, la familia, nos da de comer la comida, la comida del país, la comida regional, las costumbres, el amor, y estamos amarrados a un pequeño país, porque todos los países, sea la China, sea Rusia, son pequeños. Los países son una galaxia. Son los millones de estrellas. somos cósmicos. Entonces, ¿cómo quieres hablar de conciencia si tienes una nacionalidad? Eres un animalito en jaula. Sí, señores mexicanos, sí, señores chilenos, sí, señores franceses, sí, señores Corea del Norte, con tu pinche bomba atómica, idiota. Sí, señor, ni sigo. Ni sigo. ¿Para qué sigo? Y yo estoy entusiasta porque yo quiero que entiendas que la liberación de eso que te están diciendo aquí en esta emisión es muy difícil. Es el trabajo de toda una vida para hablarte así hecha 88 años para poderte hablar así. 88 años y tres meses. Porque es muy difícil. ¿Cómo me libero de la nacionalidad con todos esos pasaportes encima, con toda esa historia encima? Hay que liberarse de la nacionalidad, ser un ser terrestre, extraterrestre e intraterrestre. Porque habitamos no solo en el espacio, sino habitamos también en el interior de la materia porque la vida no tiene tamaño. Tú, con tu vida, no tienes tamaño. eres un gigante del macrocosmo y eres un átomo del microcosmos. Ahí estás. Estamos llenos de microcosmos aquí y macrocosmos porque tenemos una especie de aura que se extiende al universo entero. difícil liberarse de la nacionalidad. Oye, yo estaba filmando en India, en esa tierra mágica con técnicos franceses. No se quisieron sentar con los hindúes, claro. Y después llegó la mamá de la maquillista con una bolsita donde había un queso camembert y una botella de bollolet de vino y queso camembert. Y llenaron todo, cantaron la marsellesa y se comieron el queso y se bebieron el vino. Como la gran emoción. Ahí apareció la patria. En medio de todos esos monumentos no pudieron ver la India. Todos los matchs de fútbol, por Dios, peleas de países, pero ¿hasta cuándo? Yo hago cine. ¿Tu cine qué es? ¿Es mexicano, es chileno, es francés? ¿Qué es? Pues mi cine es terrestre. A duras penas porque debería ser cósmico. El arte no tiene nacionalidad. Ese es un mito. Difícil aceptar eso. ¿Te quieres liberar? Te lo tengo que decir. Y vamos a otra cosa difícil. La edad. Nos marcan con la edad. El mito de los jóvenes, el mito de los viejos, el mito de la decadencia. Estas pobres señoras que están ahí rasurándose y sacándose pedazos de carne y corrigiendo y también estos pobres hombres y estos pobres políticos todos operaditos. ¿Qué es eso? Quien tiene angustia de envejecer envejece muy mal. Cesa de vivir. Esto es un invento que lleva millones de años fabricándose. y si tiene una edad es porque es necesario que la tenga. Porque no hemos venido aquí a agarrarnos iguales como somos, como niñitos, como jovencitos, como muchachitos. No es eso. Mira, yo no me cambiaría por más joven ahora porque gracias a la edad he podido comprender cosas que antes no comprendía porque estaba agarrado en las cosas. A medida que tú te vas desarrollando vas soltando ciertas cosas que ya las cumpliste. Ya cumpliste eso. Entonces, una vez que cumpliste tus deseos de triunfar, de enriquecerte o de o de tener amantes y de ser aplaudido o de ser aceptado, todo ese tipo de cosas que te las voy a describir en un ratito más, vas soltando y te vas convirtiendo en un ser en un ser pues casi ingrávido. De veras, empiezas a comprender cuando se habla de la luz, yo creía que era la luz del sol. No. Lo que se habla de la luz es un estado de transparencia que te va dando la edad. Vas llegando a la transparencia. Es un estado donde vas perdiendo el peso interior. Es un estado en que te vas dando cuenta que el cuerpo es como el tiempo, es como un río. Es como un río y se va yendo y tú vas en él. A medida que el cuerpo se va yendo el espíritu va creciendo y creciendo y creciendo porque se va liberando entonces hay que soltar no tener edad dejar de decir yo tengo tal edad no te definas por la edad y yo ven aquí ven Pascalita aquí está siéntate aquí siéntate aquí pues bien mira a los 74 años la encontré no sé cuánto ya estamos 12 años no sé cuántos juntos la maravilla la maravilla de la maravilla pero si a las 74 años yo me digo soy viejo yo no puedo hacer esto pues ella no estaría aquí ¿qué dices? Te amo y somos felices estamos ahí ya vamos siéntate si la cosa es muy bien yo estoy comenzando ahora a los 88 años una nueva faceta artística soy pintor y si un ayer hicimos con Pascale una exposición de pinturas 100 cuadros ¿si? hecho entre nosotros dos como me llamo Alejandro y ella se llama Pascale hicimos Pascalejandro y expusimos con gran éxito hasta nos compran cuadros y yo no sabía dibujar yo me amaba el dibujo pero pero ¿por qué no pintar? y de pronto descubrí que se podía hacer buenos dibujos y Pascale podía poner unos colores fantásticos y estoy feliz con un nuevo oficio soy pintor viva la vida y lo otro bueno lo seguiré haciendo ya lo conozco ¿no? bueno eso es para decir que no hay límites cuando tú vas soltando los límites liberación de que además libérate del oficio tengo etiqueta soy médico soy futbolista soy actriz soy cantante de ópera soy charro bueno esos son los oficios esos son los cuadros que te encierran un ser consciente no tiene oficio los tiene todos un creyente no tiene fanático un dios los tiene todos todas las religiones las tiene todas tienes todos los estilos todas las posibilidades todos los lenguajes quien habla en un solo idioma está en una cárcel rompemos los idiomas rompemos la ortografía que me trae hasta aquí haces un tweet con un error un error un error de escritura un error de ortografía y a pesar de que le has dicho algo formidable te ataca furioso tú no vales nada porque en lugar de una S pusiste una C o una Z hay que liberarse de la ortografía esas son imposiciones de la escuela hay que liberarse de todas las prohibiciones liberarse de las prohibiciones prohibiciones políticas no soy de la derecha no soy de la izquierda no soy del centro soy todo soy todo no me hagan elegir soy todo no nos dividamos el intelecto el intelecto tiende a separar las cosas y a poner fronteras todo eso viene del intelecto hay que liberarse del intelecto difícil decirlo difícil decirlo quieres llegar a la iluminación mental la mente no es el intelecto la mente es como un vaso como un cáliz es una energía que tiene dentro ideas preceptos morales palabras que están ahí la mente es tuya y la mente tiene palabras pero las palabras no son tuyas ni la mente es tuya es una formación que se te ha dado para que luego la mente se abra y se disuelva en el todo y se desistió y se desistió